Hola chicos, es un nuevo video para el canal, estamos con el reto de la botella, digo, el reto de los tuques, 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 el que consiste en que te dejo toques, lo pueden denunciar, contarle yo a tu estrellas. ¿Qué haces en un canal? Es que dice ahí una puerta, canal de Terry Jr. Por acá, por favor, por acá. Es que dice ahí una puerta, canal de su... No, bien, por favor. Canal de su ocupado. Ah. Canal de su ocupado, digo que se entreguen un video, que yo nunca se quiera Terry Jr. Por eso dice, cinco minutos vuelve Terry Jr. No, decía, no decía. Ah. Ah, no, blanco. Ah, no, blanco, eso. Toques. ¿Toques? No, blanco, eso va a estar. No, 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 no. Ajá, ¿qué más? El reto de hoy es de los toques, que te puedes pintar acá algo con plumón. Y una persona... ¿Y la monetización es mía? ¿Ah? Ah, es lo que sabes de YouTube. Sigue, sigue. Ah, y una persona va a resalar, si quiere una seda, y con el flash toma para acá y lo van a prender. y con eso y con eso te lo toque, te calientes si sientes que te voy a entregar yo siento nervio que ya lo hice que me... aburres, no es barato señor director tráigame entonces toque los toque oye, no, lleva la policía es que no es nada de toques ni esto ni esto pero cuidado, si le da cáncer la mamá no discuta no, lo entienden en casa cualquier cosa en el canal tu primero los invitados este es mi canal bueno, el de mi canal es mi canal primero las mamás